La comedia El último que apague la luz Una comedia dirigida y escrita por Antonio Zores Y es un premio nacional a la mejor comedia en el 2010 Es la octava temporada y se está produciendo en el Teatro en Madrid Nos la traemos aquí y los artistas principales son Esmao Zores y Rubén Torres El día sería el 20 de noviembre en el Teatro Cervantes Desde el área de festejos invitamos a todos los linarenses y ciudadanos y foráneos Para que asistan a esta La verdad es que se pusieron en contacto con nosotros Nos pareció una idea buena el realizar esta obra de teatro Y por qué no avanzar un poquito, dar un poquito más de festejos Aunque pertenece a cultura, por así decirlo Pero bueno, yo hablé con Sheila y no hay problema ninguno Le dije que la quería realizar y sin problema ninguno Nosotros hemos abierto un poquito el abanico de actividad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!